Bueno, como lo hemos venido anunciando, el día de hoy tenemos en nuestros estudios la presencia de padres de familia quienes evidentemente ante esta corriente y esta situación de la ideología de género han venido también dando a conocer su punto de vista. Hoy contamos con el ingeniero Eber Calizaya y la señora Kela Quintanilla, con ellos vamos a conversar porque esta ideología de género que ha sido de alguna manera también incluida dentro de la currícula escolar para el presente año ha generado una serie de opiniones y opiniones en muchos de los casos negativas porque evidentemente los padres de familia ellos han visto por conveniente de que temas relacionados a una adecuada orientación sexual deben partirte justamente del hogar y no ser impuestas dentro de una ideología de género que pretende al parecer ser incluida dentro de la currícula escolar para el presente año y que incluso muchos han calificado pues esta situación que se está generando como una aberración por parte incluso de la propia ministra de educación al tratar de filtrar temas que evidentemente no son pues de competencia de los docentes sino son temas evidentemente que tienen que ser analizados y puestos finalmente en conocimiento de los menores hijos por parte de los padres de familia para que pueda existir una adecuada orientación especialmente en temas relacionados a la sexualidad de niños y niñas. señor ingeniero Jeroel Calizaya, señora Kela Quintanilla, tenga ustedes muy buenas noches bienvenidas, bienvenidos al programa sería importante también conocer cuál es la posición que ustedes como padres de familia para que esto no se vaya a entender como una corriente que se está generando por determinados intereses ¿por qué no es conveniente que esta ideología de género que al parecer está siendo impulsada por parte del Ministerio de Educación pueda determinar finalmente decisiones de nuestros hijos y que éstas podrían partir evidentemente por la decisión de los padres de familia para una adecuada orientación sexual? Muy buenas noches, los escuchamos. Muy buenas noches, realmente agradezco este espacio, es un medio de comunicación que transmite lo que está aconteciendo y creo que este momento es justamente a favor de la familia, a favor de los niños realmente estoy aquí presente porque muy preocupado y indignado de lo que hemos podido encontrar sobre esta currícula que pues tiene contenidos, una currícula contaminada como alguien lo dijo sobre los conceptos ideológicos, bueno que pues el niño de tres años, seis años en el colegio pues le van a enseñar que ellos de su sexo pueden ser varón o mujer independientemente de su sexo biológico de su identidad biológica y natural que es ser varón y mujer y lamentablemente esto un poco nos preocupa muchísimo, esto por el tal motivo es que esta marcha nacional pues todos los padres de familia estamos de pie de lucha porque realmente esto no es ni política ni religión como algunos lo quieren minimizar ¿no? y este tema obedece justamente, bueno son por ejemplo la ONU hace pocos días ha felicitado a la ministra, al presidente, indicando bueno que se está haciendo bien ¿no? porque eso es una prueba de que obviamente del extranjero, ideas extranjeras pues tienen tienen mucho interés en el Perú y justamente la única manera de poder introducir es a través de los colegios lamentablemente a un niño o nosotros como padres de familia responsables e informados en este tema nos hemos puesto pues a investigar y realmente es muy preocupante ahora en este tiempo podemos ver las fuentes oficiales a través de las páginas web podemos ver de dónde nace esta ideología de género, cuáles son las consecuencias las consecuencias son gravísimas ¿no? entonces no es que nos estamos inventando o sea son miles y miles de padres que estamos y cada vez se suman ¿no? esto me parece algo parecido por ejemplo como el moquehuazo ¿no? el moquehuazo, bueno había ciertos líderes pero la gente se autoconvocó por este tema principal y esto es lo que yo siento que sucede a nivel nacional los padres de familia nos estamos autoconvocando, aquí somos colectivos colectivos es una conformación y una preocupación que tenemos en el país y por eso es que este sábado, el día de mañana a las 3 de la tarde pues estamos invitando a todos los padres de familia, a las autoridades, a la sociedad organizada a los apafas ¿no? a las iglesias que son con mucha mayor razón deben estar en primera fila ¿no? entonces yo la verdad dicen que es la iglesia, hoy al final son los primeros que deben salir así sea religioso una persona, nosotros no somos cristianos pero como padres de familia somos responsables en poder exigir que no estamos de acuerdo con la ideología de género y decirle al presidente de la república y decirle al ministro pues realmente es una mentira que nos están confundiendo a nuestros padres de familia y a los demás realmente cuánto se ha invertido en los medios de comunicación es muchísimo ayer en la comisión de educación estuvo los ministros y le pusieron en cara cuánto se ha invertido contratando a artistas, artistas fomentando después que estamos de acuerdo con la ideología de género y realmente nosotros sí estamos de acuerdo con la igualdad y oportunidades y derechos del varón y la mujer que es algo natural Claro, hay una gran diferencia entre la igualdad de derechos que pueden existir entre un varón y una mujer evidentemente en el trabajo, en la manera de pensar, en las actividades que realizan pero este tema de la ideología de género al parecer pretende pues darle otra visión, otra óptica y esto ante el conocimiento de muchos de los padres de familia solamente para que puedan tener conocimiento nuestros televidentes antes de ir con la señora Kela Quintanilla revisando algunas guías tutoriales que han sido preparadas para que ante el inicio de las labores escolares sean incluidas dentro de la currícula escolar, se habla sobre la aparición ahora ojo, tengan mucha atención a lo que se va a decir y esto no simplemente porque se me antoja porque está pues dentro de las guías que van a ser distribuidas para la currícula escolar de este año está el tema del cuento del caperucito rojo digan ustedes, cuando han escuchado hablar del cuento del caperucito rojo, por favor o Oliver Sputton es una nena o sea, temas que evidentemente y no es porque tengamos una mentalidad retrógrada que no queramos ver algunos cambios, algunas modificaciones pero modificaciones o cambios sobre qué, sobre qué base no hay un punto de entendimiento de lo que se pretende realizar por parte del Ministerio de Educación ahora, en otros espacios, en estas mismas guías de tutoría se ponen algunos ejemplos, que los vamos a citar hay un recuadro donde aparece un joven y dice me llamo Javier, mi pareja se llama Francisco y soy arquitecto lo dice de manera normal o sea, es una situación en la cual si se utilizan estas guías tutoriales el niño o el joven que asiste a la institución educativa va a ver que estos casos se pueden dar con toda naturalidad no son cosas muy difíciles a llegar a esto y esto se puede imitar entonces lo que se está haciendo es de alguna manera sensibilizar a los jóvenes para que imitan este tipo de casos que se están presentando y se han preparado dentro de las guías de tutoría que van a ser entregadas para cumplir con la currícula escolar del año 2017 o otro caso dentro del cuadernillo de tutoría me llamo Eliana, estoy enamorada de Paola y vendo artesanía o sea, es decir, una mujer se enamora de otra mujer y vende artesanía y lo que nos resulta un poco curioso es que no hay ningún reparo por parte del Ministerio de Educación o las autoridades de educación al menos de poder censurar parte de estas opiniones o de estos casos que evidentemente se dan de manera aislada pero que finalmente son casos en los cuales influye mucho la decisión y la determinación de las personas que así lo toman por conveniente pero no al punto de hacerlo público ni mucho menos ser un ejemplo incluso para los niños por eso muy bien lo dijo el ingeniero Gerber Calizaya hay una gran diferencia entre lo que es la ideología de género y la libertad que puede tener un varón o una mujer especialmente para elegir cuál va a ser finalmente su sexualidad señora Aquela Quintanilla muy buenas noches, bienvenida al programa cuál es la opinión que usted tiene también como madre de familia sobre esta situación Buenas noches en primer lugar yo me siento muy preocupada por esta situación a nivel nacional mire, yo le comparto nosotros hemos investigado antes de venir acá a poder estar expresándonos en los medios de comunicación hemos formado un comité precisamente y para eso nosotros hemos investigado hemos convocado un foro se ha llevado a cabo o sea, esto no es improvisado yo le comparto qué va a suceder con nuestros niños al impartir esta ideología de género qué es ideología ideas qué es género construcción social del sexo independientemente del sexo biológico qué quiere decir que nuestros niños si bien pueden hacer digamos yo tengo un varoncito por la construcción social que va a tener durante su vida de infancia él va a poder finalmente decidir su sexo y eso es a lo que está induciendo esta currícula veamos el currículo nacional en la página 16, 30, 31 ahí podemos leerlo claramente ahí está inserto lo que es la teoría de lo que es ideología de género y busquémoslos en el internet yo invito a los papás invito a los papás que busquemos en la página del Minedo la currícula aún está colgada ahí y pueden bajarla y pueden leerla ahí está inserto estos términos ahora qué más va a ocurrir te comparto ¿no? les comparto señores padres de familia lo que va a ocurrir es una confusión psicológica de nuestros hijos qué les va a generar que finalmente ellos no sepan ¿sí? cuál es su sexo van a decir ellos en un momento van a llegar a un a un tipo de confusión ¿sí? que van a decir ay este no sé hijito que eres no sé mujer varón no lo sé no lo sé entonces ¿por qué? porque los niños están en plena formación psicológica ¿sí? lo que vamos a hacer es confundir pervertir tengamos en claro esto vamos a pervertir a nuestros niños y nosotros los padres de familia no podemos ser tan permisivos ante esta realidad y ante esta situación ¿sí? y esta confusión psicológica señores se llama disforia de género ¿sí? no lo digo yo ¿sí? lo dice el colegio americano de pediatras lo dice el colegio americano de psicólogos ¿sí? es disforia de género es una enfermedad psicológica el tema de confusión es una enfermedad psicológica y no solo eso yo también les comparto señores padres de familia en nuestra investigación y en el foro que se nos vino a compartir acá la doctora Beatriz Mejía una abogada reconocida inclusive a nivel internacional ella en toda la investigación que también nos transmitió ¿qué ocurre? esta figura de igualdad de oportunidades es una mentira ¿sí? de la misma forma como se está queriendo implantar en el Perú ya se ha implantado en Europa ¿sí? se ha implantado en México en Argentina ustedes busquen busquen ideología de género en México en Argentina vean ¿sí? la pérdida de valores por ejemplo en Argentina a mí me da mucha pena ver todo un país ¿sí? que sea pervertido que ya no hay valores esta ideología finalmente lo que persigue es la destrucción de la familia ¿sí? persigue ¿sabes qué? persigue la reducción de la población acá no solo es la ONU no solo es la UNESCO acá están poderes económicos por encima tenemos las 13 familias más poderosas del mundo y lamentablemente nuestros gobernantes se han prestado a esto esto tenemos desde el año 92 acuérdense acuérdense en el tiempo de Fujimori no empezamos con el tema de lo que es control de natalidad cuando nuestros hijos conocían de métodos anticonceptivos hemos despertado ¿sí? su sexualidad empezaron los embarazos prematuros ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? del tema de control de natalidad ¿sí? y estos señores de ideología de género es parte de una agenda ¿sí? que quedaron ¿sí? los países todos los países acordaron con el sopretexto de mejorar la humanidad dice que somos muchos somos mucha población y hay que reducirla acuérdense de las vacunas yo he conocido casos de vacunas antes ¿cuándo nos vacunaban tanto? tanto refuerzo de vacunas acuérdense de eso ¿sí? yo he conocido un vecino cuando le pusieron una de esas vacunas maravillosas ¿sí? terminó inválido el niño a los 8 años muerto ¿sí? acordémonos de todas las epidemias pandemias que hemos tenido ¿quiénes creen quienes creen que invierten para esto? lo que se quiere es reducir la población ¿sí? entonces yo te voy a comentar también ¿qué trae la ideología de género? si finalmente voy a pervertir a los niños y ellos van a poder decidir su sexo ¿sí? imagínate varón con varón no pega mujer con mujer no pega no se van a reproducir y no solo eso ¿sí? no solo eso lo que vamos a conseguir es de que estos estos niños finalmente terminen enfermos ¿sí? se aumente todo lo que es enfermedades de transmisión sexual sida ets cáncer ¿sí? entonces entonces por favor padres de familia esta situación es preocupante es demasiado preocupante por eso que estamos acá y no solo y bueno quiero seguirte compartiendo un poquito más si me lo permite señor periodista adelante adelante mire nosotros en nuestra investigación hemos visto las consecuencias de lo que es ideología de género en los otros países en Europa y bueno y acá en Latinoamérica ¿no? son contados los países de Latinoamérica bueno ya está Brasil está México está Uruguay está Argentina ya lo está ¿qué sucede? bajo este sobretexto de igualdad de oportunidades ¿sí? empieza esto ha entrado ya hace años hablamos más de hace 50 años donde realmente la mujer aún no tenía oportunidad pero es una real mentira que igualdad de oportunidades las mujeres ahora tenemos la misma oportunidad que los varones yo soy mamá también soy ingeniera ¿sí? igualito gano igual con un compañero ingeniero es mentira ¿dónde se ha visto eso? que me vengan a decir lo que han aplicado hace 50 años que ahora se esté dando ministra de educación presidente Pedro Pablo Kuczynski se equivocaron esa táctica no era acá eso ya fue hace años ¿sí? acá la gente ya no estamos ¿sí? con los ojos cegados ¿sí? por favor ¿sí? acá hay gente que realmente se preocupa por la realidad de nuestra humanidad ¿sí? y hay gente que investiga no estamos ciegos ¿sí? no somos locos como nos han tratado acá nos vienen a decir la ministra en sus mensajes ¿no? ay no acá no hay igualdad acá no hay equidad de género no solo es igualdad de oportunidades que tengamos los mismos derechos y claro yo me lo tengo que creer ¿no? entonces acá lo que pretenden es engañarnos nos están engañando leamos leamos la currícula está inserto lo que es ideología de género ¿cómo el sexo se va a construir? ¿no? el sexo no se construye nosotros yo también les comparto en el nosotros en nuestra investigación también lo que nos hemos encontrado este es el primer paso sigue un segundo paso que es el tema ¿sí? de quitarnos los derechos a los padres de poder educar a nuestros hijos en el tema de educación sexual orientación sexual ¿cómo? los estados en los otros países sin la autorización de los padres de familia permite que se que se inyecten hormonas masculinas o femeninas ¿y sabes qué les genera eso? les genera cáncer ¿sí? da mucha pena lo que nos compartía la doctora Beatriz Mejía en México niñas de 15 16 años con los úteros estirpados por tener cáncer o sea ni siquiera la oportunidad de arrepentirse y poder luego formar una familia y sin autorización de los padres en otros países también te comparto padres que no quieren que se les imparte esta ideología terminan en la cárcel o pagando multas ¿eso queremos nosotros acá en Perú? yo creo que no ahora también te sigo compartiendo Suecia niños de jardín les enseñan los el cuentito de los príncipes enamorados varón con varón donde los príncipes se dan piquitos ¿sabes qué? salen a jugar los niños ahí en el recreo a darse piquitos varón con varón eso queremos acá para nuestros hijos como lo compartió el periodista queremos que nuestros hijos vean que es natural enamorarse que un hombre se enamore de un hombre que una mujer se enamore de una mujer yo creo que no lo queremos nosotros no estamos en contra de las personas adultas que ya optaron su identidad sexual no estamos en contra de esas personas finalmente son adultas si finalmente ya tiene su formación psicológica y es completa pero los niños no son nuestros hijos tranquilice no tranquilice señora tranquilice entendemos de que el tema conlleva pues para una situación de incluso de desesperación para muchos de los padres de familia ver cómo al parecer se pretende por parte del ministerio de educación confundir primero a la población y incluir esta ideología esta construcción de género donde ya los a ver donde ya los niños evidentemente tienen que tener una adecuada formación y lógicamente ante todo ello y como bien lo ha indicado ya se ha presentado incluso ya como experimento la guía de cuadernillo del tutorial en el año 2016 y en el cual en cinco instituciones y esto yo no lo estoy diciendo porque me lo invento son datos estadísticos que se tienen ya de conocimiento y que han partido incluso por parte de los directores de estas instituciones educativas cinco instituciones educativas cinco colegios en Lima que sirvieron como piloto y los directores de los docentes con pruebas en manos denunciaron justamente el contenido de los cuadernillos que ahora se han hecho público y de los cuales hemos dado algunos ejemplos de lo que dicen estos cuadernillos por lo cual de alguna forma estos folletos pretenden ser parte de la guía de orientación sexual de nuestros menores hijos y entendemos de que de alguna forma la formación sexual que se le debe dar a un niño es específicamente pues por parte de los padres de familia no ser incluida dentro de una currícula escolar que evidentemente pretende como se ha dado a conocer crear una ideología de género confundiendo evidentemente algunos términos y algunos casos como que si fueran normales en el caso a ver del caperucito solamente para remitirnos a ese tema hace cuatro o cinco décadas siempre se ha hablado que el cuento de la caperucita roja era pues una manifestación de una niña el hecho de simplemente dar la opción de que un niño puede también hacer el papel de caperucita roja es ya un es un mecanismo en el cual se induce a los niños evidentemente para que puedan hacer este mismo caso o este mismo esta misma caracterización y de ahí evidentemente los niños pues ya van a tener una idea confusa sobre su orientación sexual específicamente es sobre ello el tema de esta defensa que se está dando sobre esta este derecho que tienen los padres de familia para orientar adecuadamente a sus hijos y dejar de lado esta ideología de género que se pretende plantear por parte de el ministerio de educación la gran interrogante entendemos de que esto ya con la interpelación del ex ministro de justicia se pensaba que iba a quedar allí pero aparentemente esto estaría yendo más allá de solamente la participación del ministro de educación es decir habrían algunas autoridades que evidentemente pues tienen una orientación homosexual y que muchos de los casos ahora ya la han hecho de carácter público quienes finalmente estarían impulsando esta ideología de género con la finalidad evidentemente pues de generar primero una disociación familiar en todo el territorio nacional en todo el país y lo segundo que si nos parece sumamente preocupante es justamente la confusión que puede generar estas guías tutoriales que como bien se ha podido manifestar hay algunas aseveraciones en las cuales con mucha facilidad un niño puede hacer de niña o una niña puede hacer de niño así de no quiero hacerlo trágico pero así de delicado resulta siendo este tema ingeniero Gerber Calizari bueno realmente es preocupante e indignante todo esto lo que sucede realmente tenemos que nosotros exigir al gobierno de que esto está mal definitivamente está mal el colegio de profesores por cierto ha rechazado ya esta ideología de género por supuesto estuvieron reunidos los directores y esto fue claro por eso digo esto es realmente es algo que preocupa algo increíble lo diría que como el gobierno se sigue aferrando y realmente ya está la preocupación en el gobierno porque hay miles y miles de padres Jaime yo te aseguro que el día de mañana pasamos el millón pasamos el millón a nivel nacional y son padres de familia ya yo siento que está preocupado porque ya la uno se ha pronunciado felicitando al presidente y todo ello realmente este esto esto es de padres o sea esto no es política esto es de padres de familia que estamos preocupados así como nosotros y esto tenemos que nosotros reclamar exigir nosotros estamos de acuerdo con la igualdad de oportunidades y derechos del varón y la mujer por supuesto como no vamos a estar de acuerdo pero no meterse con nuestros hijos meternos con eso con los niños que recién están en plena formación el niño el adolescente es fácil de conducir o sea en el colegio le van a decir una cuestión y nosotros en la casa como padres de familia también lo vamos a hacer y van a quedar confundidos realmente es muy preocupante y la única manera para poder nosotros exigir al gobierno definitivamente en estos tiempos es salir a las calles por eso mañana yo soy el primero que voy a estar en esta gran marcha como padre de familia pues a las 3 de la tarde en la plaza 2 de mayo donde vamos a estar ahí por todos estos motivos por todos estos motivos a exigirle al gobierno exigirle a la ministra de educación pues que no nos mienta que no se mienta que no se afirmen a la mentira además como dice el padre la mentira es el diablo la verdad estamos muy preocupados y creo que todos los que estamos los padres informados en este momento estamos escuchando todos estamos invitados y es momento de levantar nuestra voz de levantar nuestra voz que no estamos de acuerdo con esta ideología de género si señora que la que estaría si antes tranquila si si perdóneme pero es que soy madre es entendible es entendible con todas esas circunstancias y estos hechos que se están registrando adelante la escuchamos miren nosotros también si el gobierno dice tanto y niega tanto que no hay ideología de género ¿por qué ha aprobado el decreto legislativo 1323 el artículo 323 donde es un artículo de años de cárcel a las personas que hagan discriminación hemos tenido antes ese artículo ¿no? sexo, raza, religión pero ¿saben qué? han incrementado han incrementado estas palabras identidad de género orientación sexual factor genético entonces a mí me preocupa yo soy mamá yo digo en un momento mi hijo con esta orientación que le van a dar en los colegios ¿no? él va a querer optar por otra orientación ¿no? y bueno fuera que sea algo natural ¿no? lo van a inducir le van a imponer entonces en un momento mi hijo me puede decir ¿sabes qué mamá? yo quiero hacer otra cosa y quiero convertir mi sexo quiero inyectar hormonas ¿no? y yo pues yo voy a dar mi grito al cielo ¿no? como madre entonces ¿qué pretende esta ley? quitar la autoridad de educar a nuestros hijos en su sexualidad en orientación sexual ¿no? o sea si yo como madre finalmente me opongo puedo terminarse en la cárcel si mi hijo me resulta denunciando entonces es preocupante esta realidad busquemos está en el peruano 6 de enero del 2017 decreto legislativo 1323 ¿sí? donde lamentablemente nuestro presidente de la república ¿no? él ante la libertad que le dieron el congreso de aprobar decretos de urgencia apruebe ese decreto díganme si esto es importante para el peru habiendo tanta pobreza habiendo tantos tantas poblaciones sin agua sin desagüe sin luz ¿no? sin centros de salud ¿no? entonces ¿dónde está dónde está la responsabilidad del gobierno? ¿no? ahora yo también me preocupa le digo un poco no un poco me preocupa demasiado esto viene ya desde como les dije son órdenes ya internacionales que en el peru se aplique peru estaba marcado en negro porque dice que ese país no acepta unión civil no acepta aborto entonces imagínense ahora era necesario dice enviar ese ministro Saavedra que bien se ha retirado lo han felicitado ahí en el extranjero ¿no? igualito esta ministra igual ella disculpa mi señora ministra pero como un disco rayado dice no hay ideología de género solo sabe repetir eso y todos los que salen de sus especialistas no hay ¿dónde dice? claro como nosotros no sabemos leer ese es un gran engaño entonces abramos los ojos y también lo último que quiero compartirles Colombia Colombia todo el año pasado se la pasó en marchas ¿sí? ante esta realidad los padres de familia no lo aceptaron todo Colombia marchó y no una marcha fueron varias pese a que a la ONU igual que que acá en Perú felicitó al gobierno de Colombia por la aplicación de ideología de género ¿sí? el gobierno retrocedió el gobierno retrocedió Ecuador fue tajante acá no se inserta ideología de género Bolivia tampoco ¿y por qué nuestro presidente lo permitió? ¿por qué nuestras autoridades? ahora yo me pregunto ¿dónde está el alcalde? ¿dónde está el presidente del gobierno regional? ¿dónde están nuestros congresistas? nosotros hemos cruzado documentos pero no no están va a estar en reuniones no me voy de vacaciones qué bonitos padres padres del pueblo qué interesante ¿dónde están los políticos que están luego lanzándose a la alcaldía? ahí nos prometen el oro y el moro acá es donde tienen ustedes que levantarse junto con nosotros demuestren su ética demuestren sus valores ¿sí? esto nos inmiscuye a todos los padres de familia a todas las personas que tenemos hijos que tenemos sobrinos nos inmiscuye a todos entonces padre de familia madre de familia no lo permitamos ¿sí? con mis hijos no te metas perfecto bueno los padres de familia ingeniero Jelper Calizaya integrante del comité del colectivo comité de defensa de la familia han concluido con algunos temas ¿no? que bueno revisando también parte de la documentación que nos han hecho llegar primero estar de acuerdo con los derechos de identidad equidad e igualdad de oportunidades tanto que puede tener el hombre y la mujer así como lo establece la constitución más no del género que es una imposición ¿no? esto evidentemente ha sido ya planteado en más de una oportunidad se rechazan las políticas de gobierno orientadas a implantar pues una ideología de género en todos sus ámbitos porque esto genera evidentemente una imposición ¿no? y que esta imposición en muchos de los casos puede ser interpretada finalmente como el derecho que tienen los padres de familia de dar una adecuada orientación sexual a sus hijos al margen de estas marchas entendemos de que conllevan a poder sensibilizar a la población poder sensibilizar a las autoridades y evidentemente a que finalmente la población sepa realmente cuáles son las intenciones que se tienen por parte del Ministerio de Educación o por parte del Estado o por parte de quienes están finalmente detrás de esta de esta campaña para llevar adelante toda una orientación dedicada a la ideología de género ¿cuáles van a ser las próximas acciones que se van a realizar? entendemos a través de el colectivo Comité de Defensa de la Familia que entendemos a nivel nacional porque esta es una convocatoria que se está haciendo a nivel nacional ¿no? a nivel nacional muchos padres de familia van a salir a marchar como símbolo de protesta como símbolo de una corrección que tiene que hacer el Estado pero ello no queda solamente en una marcha ¿qué otras acciones se estarían dando o planteando a nivel nacional para que finalmente el Estado retroceda con esta decisión que aparentemente se quiere imponer? Bueno definitivamente esta meta del día de mañana es la marcha nacional el siguiente paso justamente es el pronunciamiento a nivel nacional que todos los padres de familia debemos de afirmar que no estamos de acuerdo con esta ideología de género es el siguiente paso y también nosotros también ahí los derechos nos amparan en este tema de la objeción de conciencia ¿no? o sea en este momento si cada padre de familia se da cuenta y concluye pues que esta ideología de género no es bueno para los niños entonces nosotros podemos hacer nuestra objeción de conciencia por decir si va en un colegio un alumno yo soy padre de familia sabes que no quiero que lleve el curso de religión por así entonces que presentamos un documento de objeción de conciencia entonces ese documento todos los padres de familia debemos de presentarlo al colegio porque es un derecho ¿no? tiene un sustento legal ese es el siguiente paso si un profesor se da cuenta y dice esto está mal pues también puede presentar su objeción de conciencia entonces son varios instrumentos que obviamente siguen y definitivamente la marcha estimado Jaime pues no va a parar nosotros vamos a continuar hasta el final nosotros no vamos a parar los padres de familia pues tenemos el deber por nuestros hijos al final el fruto de una familia amigo Jaime está en los hijos no porque yo pues bueno tengo una profesión tengo bienes bueno eso no es el éxito el éxito de la vida es que nuestros hijos sean hombres de bien ¿no? que sean bien educados al final es eso lo que nos va a pedir entonces creo que este es el momento para no lamentarnos después porque después nos vamos a lamentar hoy es el momento hoy es el día no son religiosos algunas personas es el pueblo que está pidiendo y lo vamos a demostrar mañana lo vamos a demostrar al Perú y a la ministra y al presidente de la república que son los padres de familia que es el pueblo que le está exigiendo de que no estamos de acuerdo con estas corrientes ideológicas externas probablemente haya compromisos del estado pero los padres no podemos permitirlo y solamente saliendo a las calles así como lo vamos a hacer mañana Moquegua presente Moquegua es una referencia en la educación ¿no? si los niños han prevalecido pues los padres también aquí tenemos que ponernos en pie de lucha y poder exigir al gobierno de que no estamos de acuerdo con esta ideología de género que afecta a la familia a ver señora Kela Quintanilla sí para complementar también esto ¿no? miren los líderes a nivel nacional que están en Lima que están este bueno ellos han recabado pruebas yo le le comparto no hace no hace unas horas hemos estado en otro medio de comunicación de verdad por ética no lo voy a decir pero me ha dado mucha pena cuando le hemos se le ha comentado al caparocito rojo me dice mentira mentira porque la ministra de educación ha dicho que no es mentira ¿no? pero ha de llevarle las copias de las guías tutoriales sí pero ¿sabe qué ocurre? cuando los padres empezaron a denunciar porque fueron informados por sus hijos ¿sí? el ministro de educación bajó del internet esas guías tutoriales las bajó pero no contaron que siempre hay niños confundidos y que siempre hablan con sus papás entonces estos niños han alcanzado los libros ¿sí? a los padres y los padres han buscado esos líderes que están ahorita llevando todo este movimiento entonces lo que están planteando es hacer una denuncia una denuncia ante la corte interamericana por abuso infantil eso es el delito de lesa humanidad eso es abuso infantil la confusión psicológica de los niños es un abuso infantil así está catalogado entonces yo llamo ¿sí? a la reflexión ¿sí? y a la conciencia de los medios de comunicación ¿sí? por favor medios de comunicación señores periodistas llamo a su conciencia tienen hijos ¿sí? tienen familia ¿sí? y todo en esta vida señores periodistas se paga ¿sí? si compraron tu conciencia con unos soles no lo hagas devuélvelo ¿sí? no vendamos nuestras conciencias por un poco de dinero no lo hagamos ni por un trabajo si me tienen que votar el trabajo que me voten pero no vendamos las conciencias son nuestros hijos de algún día ¿sí? esta vida nos va a pedir cuenta por ellos ¿sí? son nuestros hijos entonces no lo permitamos gracias muy bien muchísimas gracias a la señora Quiera Quintanilla de igual forma también al ingeniero Gerber Calizaya quienes finalmente hoy nos han dado la posición que se está asumiendo por parte de justamente este comité de defensa de los padres de familia o este colectivo ¿no? comité de defensa de la familia quien en la conformación de los padres de familia finalmente también están comprometidos en participar en esta marcha es una marcha nacional de sensibilización justamente el día de mañana por este tema relacionado a la ideología de género y que evidentemente entendemos de que lo que se pretende es de que finalmente no se pueda concretizar esta intención que se tiene por parte del Ministerio de Educación ya que como lo han indicado la formación y orientación sexual de sus hijos es parte de la responsabilidad que tienen los padres de familia en cada uno de los hogares y esto evidentemente no puede ser determinante por parte del Ministerio de Educación en la parte final ingeniero Gerber Calizaya señora Aquela Quintanilla la población de Moquegua los escucha El día de mañana estamos a las 3 de la tarde todos los moquehuanos todos los padres de familia todos los abuelos que conservan lo bueno todos estamos convocados a esta gran marcha nacional a las 3 de la tarde amigo compañero paisano estamos convocados en la plaza 2 de mayo estamos ahí diciéndole al gobierno que no te metas con mis hijos que tenemos que defender a la familia defender la educación de nuestros niños y la única manera es poder participar en esta gran marcha nacional yo quiero hacer el llamado a todas las mamás principalmente a las mamás los hijos nos costaron a nosotros no te costaron 9 meses darlos a luz con dolor nos cuestan nos cuesta sacarnos la mugre por ellos queremos una educación sana con valores con principios y no este tipo de aberraciones no este tipo de perversión que se les quiere dar entonces yo llamo a las mamás mamá yo te espero mañana 3 de la tarde en el parque 2 de mayo también a ti papá porque a ti también te cuesta a los hijos nos cuesta hasta un papel higiénico nos cuesta entonces por favor papá te invito también 3 de la tarde parque 2 de mayo y no solo eso también quiero invitar a los jóvenes jóvenes ustedes son futuros padres de familia este futuro quieren para sus futuros hijos no lo creo abuelos abuelos esto quieres para tus nietos esto quieres dejar para tus nietos que los perviertan a través de esta educación en los colegios no lo creo entonces abuelo también te invito tíos los invito esto nos inmiscuye a todos mañana 3 de la tarde en el parque 2 de mayo los esperamos para decirle al gobierno con mis hijos no te metas muy bien muchísimas gracias